Bienvenidos al Planeta Awards 2017 Dos en punto y nos apoderamos del ranking Ya estamos todos juntos para hacer el Planeta Awards ¡Buenos! ¡Buenos! Me da risa esos aplausos, sí, suena como... ¿Dónde está mi gente? La gente que siempre se me pida ¿Dónde está mi gente de la U? Mi gente de Alianza ¿Dónde están los chicos? ¿Ellos las chicas? ¡What's up for them! Pero bueno, bienvenidos al Planeta Awards Hoy día vamos a pasarla bien Hoy día vamos a premiar lo mejor de este 2017 que ya se fue Y nosotros, como nos creemos así, el Oscar, el Grammy Lo premiamos siempre en febrero del 2018 Hoy contamos con la presencia de todos Está aquí para saludarlos Gachi Rivero Hola, buenas tardes, ¿Cómo están queridos? Me encanta venir a la radio aquí a hacer Planeta Awards Sí, bienvenidos a todos Y nada, no se desenganchen porque hasta las 2 de la tarde Estamos con esta premiación de lo más importante de todas las canciones Ustedes han votado y ustedes han decidido Y estos van a ser los resultados También cuento aquí en cabina con la presencia de un galán otoñal El señor es Giancarlo Chichisola ¿Cómo está mi búfalo? Bienvenidos al Planeta Awards Un poco con turra de bocifarra voy a disecar el microbio ¿Hasta qué hora nos quedamos? Hasta las 2 de la tarde Yo hasta las 8 Vamos con el Wayne George Bueno, adelante señor Jorge Aguayo También conocido como Scooby-Doo, papá ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy prometo también bailar No, mentira, no, no, por favor No hay mucha vergüenza para Planeta No, hoy día sí, hasta las 2 de la tarde Harta buena música Y sobre todo, Katie es de Planeta Se viene un sorpresón Que ya creo que Daniel Marquina Ya la dijo que se viene pase doble, ¿no? Hoy día regalamos al final del programa del Planeta Awards Un pase doble para uno afortunado Ya chorazo, pero, ¿no? Quién se pega Ahora sí, con la máxima chibola La baby chibola, Nicole ¡Hola! ¡Oh, su madre! Ya cortan el micro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya fue, ya fue, ya fue Yo solamente quiero que outen por Justin Bieber, nada más Estoy tan emocionada por eso Ya está, y mafe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Emocionada para ver cuáles son los ganadores de las 10 categorías Déjame en paz, Jorge, ¿ah? Ya bueno Y los dejo con falta de Bobopín, ¿no? Que salude a Bobopín Él es el cerebro detrás de todo el Planeta Awards Solamente va a decir hola Hola, soy concentrado Ya está Ya está, es como su Steven Seagal Y también contamos con la presencia de Irenca Que ha venido también a acompañarnos Ha venido maquillada y se ha bañado ¡Holi! Muy bien, Irenca Búfalo, ¿qué tal tus comentarios? Más un Mickey, ¿ah? Está un poco cruda Falta playa, falta playa Sí, sí, sí Parece la novia de Gasper La novia de Gasper Nosotros ya estamos listos para arrancar Y ustedes también Así que arrancamos con esto que es Alan Walker Y viene aquí a los Planeta World Esto se llama The Spectre Y luego regresamos para premiar la canción 25 hits del año Me muero No se vayan, están aquí en Planeta Tu música En inglés Ahí está la gran Vivi Rexha Que va a estar teloneando a Katy Perry Este conciertazo que se va a dar ahorita El Witness the Tour Y tú vas a poder estar ahí Gracias al Planeta World Y la gente del planeta Momento de presentar la primera categoría Y que salgan los primeros premiados Entonces para esta primera categoría Quienes van a traer acá El sobre ganador Son Jorge Aguayo Y Nicole ¡Juntos! ¿Qué tal gente? Sí, llegó el momento De presentar el álbum del año Nicole Cuéntanos por favor A ver, ¿quiénes están? Está el gran Ed Sheeran con su Divide Está Bruno Mars Con 24 Cards Magic En verdad Los premios están achorazos Los álbumes de este año Han estado bien, pero bien bravos Pero ya por favor De una vez Hay que presentar al ganador del álbum Del año que en verdad está Uff Los nominados primero Ah, los nominados Perdón, perdón Nos faltó algo importantísimo Los nominados, por favor Álbum del año 24 Cards Magic Bruno Mars Younger Now Miley Cyrus In Malibu Witness Katy Perry Divide Ed Sheeran Reputation Taylor Swift Taylor Swift Álbum del año Ajá, llegó el momento De presentar al ganador Del álbum del año Por favor Nicole Te voy a pasar el sobre Tienes que leerlo Llegó tu momento A ver, ¿quién fue el ganador Del álbum del año? Uy María Fernanda Esto te da encantara Y yo creo que es Bien merecido Ed Sheeran con Divide ¡Bien! ¡El colorado! ¡El colorado ganado! La más emocionada aquí, Mafe De hecho, Mafe es su BF Según él Escríbele, escríbele, por favor Ahora mismo Que vino gracias a Planeta Que llegó gracias a Planeta Sí, llegó este año gracias a Planeta Y este año también Traemos a la gran Katy Perry ¡Bien! Este 21 de marzo Así que no se lo pueden perder No me hable No, no, ahí no más Gracias, gracias Ahora sí, continuamos con más Planeta Wars Vamos con la siguiente categoría López, ponga el Sheeran Pesonzo Ah, perdón Y vamos con el ganador ¡El Sheeran! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! Nunca más vamos a volver A hacer esto en vivo Ahí estamos de vuelta Aquí en el Planeta Wars 2017 Con la presencia de todos Todos los habitantes del planeta Más la barriga del búfalo Ahí está ¡Qué deliciosa! Te has ganado un curso de mentoring Y ya está Y está enfermo, está enfermo Píctor Tejada ¡Atención! Señores, viene la premiación De la canción 25 Hits del año Y tengo que presentar al productor La cabeza El genio creador De todo lo que se mueve en Planeta El señor Porque su mamá está escuchando El señor Augusto Enrique Robles Mesa ¿Qué tal, qué tal, gente? Sobre todo porque siempre está relajado En estos momentos Sí, sí, sí No, no, no Bueno, ahorita presentamos El premio Canción 25 Hits Que es el programa que tenemos De 6 a 8 con Daniel Canciones de que La han roto en el programa Pero por ahí que no las he escuchado Tan seguido en la radio Entonces para eso se creó Esta categoría 25 Hits Y ahora, bueno, pues escuchamos Cuáles son los nominados Así están Canción 25 Hits del año Canción 25 Hits del año Gracias Chino por el pase Y ahorita le estamos dando El sobrecito a Daniel A ver, Daniel, dale Ahí está No vais a grabar Porque se van a dar cuenta Que es un papel Y la ganadora Porque es una ganadora Es la gemela De Mafe Angulo Ella es Demi Lovato Bien Gracias Demi Lovato Gracias Vamos, escúchenla Y ustedes sigan votando Porque uno de ustedes Se va a llevar un pase doble Para estar con Katy Perry En Lima Gracias a Tu Planeta Continuamos con los Planeta Awards 2017 Aquí en el 2018 Premiando lo mejor Del año que se nos fue Y ahora para La categoría que viene Que es la balada Mi tempo del año Traemos a dos De los más capos De acá de Tu Planeta No es que los otros no lo sean Sino que ellos son los que Ganan más Con ustedes Gachi Rivero Y Yanni El Búfalo Chichisola Eso Buenas tardes Buenas tardes Búfalo ¿Te has bañado? No necesito Con esa turra Cebollón No necesitas Un caramelillo No puedo decir Que hay caramelo Pero me lo he metido ahorita Bueno, está muy bien Vamos a presentar entonces La mejor balada Mi tempo del año Así es ¿Cuál es tu balada Así que te gusta? A ver si Daniel La puede poner ahí Sería chévere Del tranquilo noble Ricardo Arjona Me muero Estamos con las baladas Te conozco ¿Sabes la voz? Esta va para ti Mira Mucho cariño Ahí si le voy Búfalo Con esa voz Para mi amigo Coco Limo ¿Con quién le podría bailar Coco Limo esta? Canta pues Miserable ¿no? Conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies Actor de teatro musical La noche Y soy más gomero Yo tengo mi balada Yo tengo mi balada Yo tengo mi balada Mira Si o no Tenía que ser de mi Shaki De mi Shaki Mi BFF Forever and Ever Piqué también Ay mis sobrinos ¿No? Sasha Y el otro chivolo Que no me acuerdo Como se llama Milan Ay que lindo Disculpa Shaki Me olvidé un poquito Ahí vamos Para amarte Ahí va Necesito una razón Que venga Shakira Ya par de guachafos Presenta Vamos a presentar Vamos a presentar A los nominados Para Mejor Balada Mid Tempo del Año Mejor Balada Mid Tempo del Año Bruno Morse David Guetta Versace on the Floor Harry Styles Sign of the Times Camila Cabello Crying in the Club G-Eazy Kehlani Good Life Mejor Balada Mid Tempo del Año Ay, ay, ay Uy, ¿cuál será? Qué nerviosa Harry Styles O The Weekend Me decís la mía Yo voy por The Weekend Sobre todo ahora que estás soltero Puede ser, ¿sí o no? Vamos a ver Hasta el sobre huele rico A ver A ver Aquí está, te lo paso Por favor, vamos a abrirlo Declámalo Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Versace on the Floor Pero, atención Que esta versión Que sonará ahorita En Tu Planeta Gente Es la versión original Del disco De Bruno Mars Acá lo ponemos Primera vez que suena aquí En Tu Planeta Versace on the Floor Bruno Mars Doce con cuarenta y uno Seguimos aquí En el Planeta Awards Dos mil diecisiete Premiando lo mejor De ese rico año Que ya se nos fue Y regalando un paseoble Para Katy Perry A toda la gente Que esté colaborando En diferentes redes Transmisiones en vivo Cochinadas que hagamos Siempre hay alguien escribiendo Colocando su nombre completo Y ese se va a poder llevar Pase doble Para gozar con Katy Perry Witness the Tour Gracias a Tu Planeta Y ahora sí viene La El momento dance Y para el momento dance Tenemos que presentar A dos grandes personas Que los quiero mucho Y nunca los trato mal Sí, claro, obvio Ellos son La pareja bailarina del planeta Jorge Aguayo Y Mafe Angulo Bueno, sí, Mafe Nosotros dos que hemos bailado Descubido Papá En Facebook del planeta Nos ha tocado La categoría dance Y es que somos expertos En el tema Por supuesto Hemos intentado bailar Ahorita switch, switch No me lío nada Pero está bien A mí sí, habla por ti mismo Por favor, hijita Bueno, ¿quién crees Que va a dar La mejor canción dance del año? Que va a dar, no sé Pero que va a ganar Dua Lipa Para mí Dua Lipa Ah, tú Sí, sí Está borracho, está borracho ¿Qué está pasando? Para mí ¿Quién gana? Para mí gana Different Way De The Snake Y Laos También está buena Pero también está bastante reñido Con todas las canciones Que han estado nominadas Bueno, ahora sí Vamos a escuchar Los nominados ¡Vao! Mejor canción dance del año The Chainsmokers Coldplay Something just like this Dimitri Vegas Like Mike Diplo Hey Baby Hey Baby Leave it all behind I got no rules I count them Dua Lipa New Rules DJ Snake Love A Different Way Galantis Rich Boy Mejor canción dance del año Y ahí teníamos a todos los nominados Y ahí teníamos a todos los nominados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasaba pasando aquí Pero escúchame ¿Tienes el sobre ganador o no? Por supuesto Por supuesto El ganador El ganador de la categoría Mejor canción dance del año es Scooby Doo No, mentira Dua Lipa Y New Rules Bien Espérate Follito Que me voy a desinflar Te dije Yo te dije Ella es hermosa ¿Ok? Tú eres Dua Lipo Yo No, somos igual Tú eres Dua Necesita una Lipo Así que Ahora sí vamos con Por favor New Rules Y Dua Lipa Estamos de regreso En los Planeta Awards Gozando con toda la familia de Planeta En cualquier momento Hacemos enlace Desde Cancún Donde está Gonzalo Torres Con algunos artistas Que nos va a dar algún dato Y hasta aquí Una dupla Rara ¿Por qué? Porque es una voz Que no escuchan siempre en el Planeta Pero ella Es parte Del grupo de Planeta Ella ve Algunas cosas locas Y Gachi La va a presentar Con ustedes Gachi Rivero Y la hermana de Luca Modric Ahí mira Tíralo para atrás Ahí está Qué lindo Bueno sí Me ha tocado una compañera Para presentar Esta categoría Ella es blanca Como un nabo Pero regia también Croata Extranjera en nuestro país Así como tratamos bien A los venezolanos Tratamos bien A los croatas ¿Sí o no, Irenka? Obvio Ahí está Ella es así Espontánea Súper avuladora Cállate ya Cállate En serio Es que yo soy más peruana Que la papa Ah ya Sí se nota Pero papa blanca ¿No? Exacto Porque papa Ni guamantanga llega Ni a guamantanga Oye escúchame Tú, tú Ahora que escuchábamos Fines Tú fuiste al concierto Bruno Mars ¿No? Sí Dice que tienes un novio Que te paga entradas Que te regala cosas Un montón Sí, me invito Fue un regalazo ¿Tu novio no tiene amigos? Unos cuantos Para la gente acá Unos cuantos Pero que pongan Sí, no creo No No le van No le van Mucha carne Dice Bueno, muy bien Vamos entonces a presentar A los nominados Gente a Mejor Canción Pop del Año Mejor Canción Pop del Año Katy Perry Skip Molly Chained to the Rhythm One Republic No Vacancy But Amor Hard Times Taylor Swift Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do Look what you made me do Baby, there's nothing Shawn Mendes There's nothing holding me back Mejor Canción Pop del Año Me muero Me muero Muerta ¿Quién crees que ganará? Y venga, por favor Tú que eres croata Tienes conocimientos europeos Del viejo continente Tienes una visa Que no todos los peruanos tenemos Y que anhelamos poder visitar Hay mucha gente que no conoce Europa Fuera del Búfalo Un montón de gente El Búfalo va a Barcelona Y se compra sus sacos ahí Sí, ahí hace su mercado Bueno, yo le recomendaría al Búfalo Ir a Croacia En verdad es un país muy lindo Podríamos ir juntitos Pues mírala Mírala Bien, ¿ah? Te llevo por todo duro, Nick Oye, tú conoces Europa, me imagino Conozco Croacia Conozco Croacia O sea, a ti te llevan a Croacia, a Lima De Lima, Croacia, Croacia, a Lima Ya está, el cual Bueno, está bien La ahorrativa la chica Muy bien, entonces Vamos con la canción ganadora Y el ganador es Me muero, me muero, me muero Atención El gran John Méndez Esto es There's Nothing Holding Me Back Aquí En los Planeta Awards Lo más actual del pop Electropop Y hip hop en inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés Seguimos con los Planeta Awards Y una categoría más Que se viene con Gachi Rivero Y Jorge Aguayo ¡Pesa! La dupla ¡Eh! ¡Volvimos! ¡Eh! Oh my Jorge Oh my Jorge Así es, ¿te acuerdas? Tremendo programa Espectacular Cuando yo estaba de vacaciones ¿Te acuerdas que yo estaba en Europa? ¿Sí? Y tú estabas Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo que no me fui otra vez De viaje De vacaciones a Miami También Claro, me acuerdo que en Año Nuevo Y en Navidad Me acuerdo perfectamente Cuando yo te cubría Eran cosas hermosas Sí, ¿te acuerdas que de nuevo Salí y volví a salir de vacaciones? Y yo te cubría siempre Sí Bravazo, ¿verdad? Eso va a seguir pasando ¡Qué buenas experiencias Acá en Planeta, de verdad! Bueno, Graciela Vamos a lo nuestro, por favor Vamos a lo nuestro Y la categoría que viene A continuación ¿Mejor canción hip hop? R&B del año Oh my God R&B Me muero Los nominados son Mejor canción hip hop R&B del año Kelvin Harris Pharrell Williams Katy Perry Big Sean Feels DJ Khaled Rihanna Bryson Tiller Wild Thoughts Floor Rider 99% Cake Steph London French Montana Hurting Me Jason Derulo Nicki Minaj Ty Dolla $ign Swallow Mejor canción hip hop R&B del año Ay, 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 ay Qué buenos nominados A mí me encanta Wild Thoughts o Jalagani A mí también me gusta Wild Thoughts De verdad Ah, conectado de nuevo ¡Eh! ¡Está conectado! Nos gustan las mismas cosas Ya, vamos Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Vamos a dar el nombre Del ganador Mejor canción Hip hop R&B del año Me muero, me muero Por favor Acá está Uy, somos toda gente Sí, son como 15 puntas Cantando la misma canción Yo digo la canción Y vamos diciendo uno por uno Ya, para no agotar Buenazo Vamos con El ganador Canción Feels Calvin Harris Pharrell Williams Katy Perry Y Big Sean Aquí en los Planeta Awards En tu Planeta Atención Que ahora viene algo importante Para Sí, para ti Para ti Para ti Para ti no Para todos los que están escuchando Planeta tu música en inglés Porque Las personas que nos llamen Al 438 8 8 70 Van a salir al aire Van a pasar la prueba De Katy Perry Ajá Y la prueba El jurado Van a ser todos los locutores Del Planeta Me muero Y si lo logra pasar ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? Pase doble Campo B Para el concierto Katy Perry Whitney Este 21 de marzo Ya saben En serio 438 8 8 8 70 Opción 1 Llama ahora Llame ya A ver Tenemos al primero Escuchen por favor A ver Aló Aló Hola Planeta ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo te llamas? Luis Enrique Luis Enrique Luis Enrique ¿Cuántos años tienes? 25 25 años Luis Enrique Viene la prueba A ver La primera prueba Que quiero hacer Es que te cantes Una canción de Katy Perry Un pedacito De cualquier canción De Katy Perry Tenemos que comprobar Que eres fan Vamos ¿Qué es eso? Hollywood de Madonna Ah, Game Over Game Over ¿Qué dice el jurado? Game Over No, no pasa nada Game Over Next, next Niña Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Gloria Gloria ¿Cómo estás Gloria? Gloria, me imagino que llamas por las entradas de Katy Perry Sí, a ver si me liga Nunca mi vida me ganó nada Bueno, bueno Gloria Viene la primera prueba Son dos fases de la prueba La primera prueba es que me dices Tres canciones de Katy Perry ¿Cómo sí? Tres canciones de Katy Perry Sí Dale Firework Una Ay, me pongo nerviosa Cinco Cuatro Tres Ya, chao Bueno, gracias Ya pues Ojalá que esta vez sí liga A la tercera va la vencida, ¿no? Está explotando el teléfono Me muestra Si no, pan loco A ver, a ver Vamos ¡Aló! Aló ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Angie Angie Sí Angie, lista Entonces, Angie Viene la prueba que le tocó a la primera llamada Necesito que te cantes un buen pedazo de una canción de Katy Perry Para demostrar qué fan eres Ok Va Eso Toma Me gusta Mira Al final ¿Qué dice el jurado? Al final Guayamuer Pero para mí pasa la primera prueba Bueno Te llevaste pase doble Para ver a Katy Perry Campo B El 21 de marzo Ese pase doble es tuyo Angie A ver, que de sus palabras Tus palabras, por favor Me va a llevar a mí Ay, estoy feliz Y eso que ha dicho, nunca me he ganado nada Horrible, comenzaste tu llamada, ¿viste? No, 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 nada Pero ahora ya ganaste, pues, ¿no? Ahora ya rompiste ese paradigma Escúchame, lo importante es que ahora no cuelgues Porque necesitamos apuntar tus datos Por favor, no vayas a colgar Y nosotros regresamos con más Tú tranquila, no cuelgues, ¿ah? Ya Gracias Por favor, levante ese telefonito Ya está Y ahora sí, ya la puedes escuchar Muy bien Y ahora sí ponemos algo de Katy Perry Pongámospe Estás aquí en el Planeta Awards Y te ganaste con un pase doble Y luego viene el ganador del Nintendo 2DS De la GoPro y de los CDs de Planeta A su madre Y de un ceviche con chasneras También quedan en Galicia Todo lo vamos a regalar hoy día Hasta las camisas de Jorge Aguayo Qué rico Con alacrán Este es Planeta Tu música en inglés Continuamos en el Planeta Awards Ya se ganó alguien un pase doble Para ver a Katy Perry Están ganadasos Y ahora ustedes se van a ganar Porque vienen las dos chibolas La antigua chibola, Mafe Y la baby chibola, Nicole Más conocidas como Dua Lipa Y Selena Gómez de Chongoyape ¡Adelante! Nos volvieron a juntar, Mafe Nos habíamos separado Pero un ratito nomás Pero un ratito Porque de verdad ya Pucha, te veo todos los días Mendo los viernes Aquí Aguayo estaba un poquito celoso Pero yo le dije que no se meta aquí No se meta Ayúdenme, por favor He creado un monstruo Ahora me sigue como chicle a todos lados Ahora sí Vamos con la mejor colaboración del año ¿Quién crees que va a ganar, Mafe? Pero tenemos que mencionar A quienes también están nominados A ver, a ver, a ver Por ahí he visto Maroon 5 He visto a Demi Lovato ¿A quién has visto tú? Está Mijeme Está No No Better Con Mayor Laser ¿Tú cuál querías que se la llegue a? No No Better Apuesto por él Yo, no sé si No No Better A mí me gustaría Run Up No sé, es que está Camila Cabello Y este ha sido su año Y va a seguir siendo su año Ah, ya Camila Iser Es Camila Fan Camila Lover Sí, sí, sí Bien Ahora sí, Nicole Entonces, ¿sabes qué? Vamos con los nominados Colaboración del año Maroon 5 Aziza What Lovers Do Major Lazer Travis Scott Camila Cabello Cuevo Cuevo No No Better Caigo Selena Gomez It Ain't Me Jax Jones Demi Lovato Steph Lundon Instruction Major Lazer Party Next Door Nicki Minaj Run Up Colaboración del año Ahora sí, vamos a presentar a los ganadores de la mejor colaboración del año Así que tú ya tienes el sobre Aquí está, aquí está, aquí está Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo 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 No No Better Ahí está Tenemos No No Pero en la ganadora O sea, que acertaste Travis Scott Camila Cabello Lo sé, lo sé Y Cuevo Nuestro trío ganador Así que vamos con la canción Estás en el Planeta Awards Seguimos aquí en los Planeta Awards 2017 Premiándolo en este rico 2018 con un verano de locos Y Miraflores está hermoso Miraflores hay que avisarle por favor a la gente Miraflores que ya llegó el verano Está con niebla Ahí está pues, ahora sí Perfecto Y ahora sí El turno para presentar la siguiente categoría Viene con Gachi y su flaco Tony Ñaja Junto Adelante muchachos Qué pesado Me ha seguido acá la radio Le dije Quédate en la casa Por lo menos tiende la cama Baldea No sé Hace el almuerzo Qué tal amor Qué te ha pasado a ti Oye Están chingas Están buenas Oye, qué cosa La gordita Y la que tiene cara Y la que tiene cara así como de perrito Eso a mí me gusta Ah, sí Las dos me gustan Ah, sí Las dos te gustan Sí, señorita Ah, mira qué bonito Y en mi cara me lo dices Pero siempre es bueno en una relación Comunicar Si te gusta otra germa Ah, ya Sí, ¿para qué? ¿Para qué sería en este caso? Para que no te sientas, pe Porque si algún día me ves, no sé Bailando el escubido, papá Ajá Entonces tú dices Ah, ya me comunicó Que iba a hacer eso Claro Ah, ya, ok Está siendo considerado Como tiene que ser, pe Qué bien, ah ¿Para qué hemos venido acá? Macho que se respeta Ah, tenemos que hacer una mención, por favor Ah, ya, perfecto Espérate No, no, no No, no, no Ey, ey Ey ¿Qué pasa? Como locutor ¿Dónde crees que estás? Estás en una radio importante Espérate un segundito, señorita Espérate 3, 2, 1 Va Te tengo una gran noticia Claro y Latán Paz se unieron para ponerte en modo avión ¿Cómo es eso? Si eres cliente Claro, acumulas claropuntos Ahora podrás canjearlos por millas, Latán Y viceversa Un claropunto equivale a una milla, Latán Paz O sea, si acumulas claropuntos y eres socio de Latán Paz Prepárate para viajar mucho más Pero eso no es todo También Disculpa, se me fue También podrás canjear tus millas por Claropuntos Tener descuentos en smartphones, megas, minutos y recargas Para términos y condiciones y más información sobre la alianza Ingresa a claroclub.com.pe Slash Latán ¿Qué esperas? Ponte en modo avión con Claro Y Latán Paz Ay, no puedo ya Si tan solo hablaras así por lo menos dos horas al día Oye Tengo que respirar un huevo Bueno, vamos a presentar la categoría para la cual nos han llamado ¿Ok? Perfecto ¿Qué es la ganancia? Ya Mejor nuevo artista, grupo del año Oye, mi pata llamó hace poquito para ganar su entrada Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique Quieren ser mi amigo Claro Entonces ya, vamos a ver Ellos son en el inglés Mejor nuevo artista, grupo del año Liam Payne Willie William Harry Styles Dua Lipa Camila Cabello Mejor nuevo artista, grupo del año Oye, ¿tienes fe? ¿Y vos qué cosa? Para salir, ¿qué vas a hacer en el 14? ¿Vas a salir con ese chancado con la chancleta que te haces en el niño como se llama a tu ex? ¿Vas a salir, pequeño? ¿Para hacer alguna cosa? Disculpa, en español Para ver, para ver, para ver, descubrir tu papá Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa? ¿Se puede saber qué cosa estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué te das cuenta? Esta falta de respeto No, disculpa, Nicol Disculpa, de verdad Porque lo puede meter preso Lo puede meter preso Porque tú eres Una pulpina ¿Ah? Tiene, sí, tiene orquesta de salsa ¿Tú estás tocando en la orquesta de Chicken Little? Sí, claro Yo soy quien canta En la fiesta de mi niño Chicken Little es el encargado de la coreografía Sí Con tu mica rosada Sí, claro También cantamos en el Club Sport Boys ¿Ah, sí? Claro que sí, lo máximo Muy bien ¿Quién ganó? Vamos a ver quién ganó Uy, ganó una flaca Uy, ojalá que haya ganado esta chiquita en la nueva Nicol, como me guste Yo ya voy a sacar mi nueva single Tranquilo Oye, por favor No le des alas, ¿ah? Que tú le das la mano Se te estrepa, ¿ah? De verdad De verdad que sí Bien confianzudo ¿Vas a salir en el 14 con alguien? Obviamente Con mi flaco Te pasa Pero si está No sabe limpiarse el poto O está con flaco Imagínate Ya Vamos ahora sí Con el ganador De este Esta categoría Mejor nuevo artista Grupo del año Y la ganadora es Camila Cabello Efectivamente Aquí en los Planeta Awards Saludos para mi hermana del alma Que dice Mejor amiga y mafe Continuamos con el Planeta Awards Acabamos de hacer una transmisión en vivo Con el gran Gonzalo Torres Desde Cancún Las playas paradisíacas Donde para la gente importante Y nosotros aquí en el Planeta Awards Con un poquito de calor Pero es momento de presentar En la categoría Mejor artista o grupo Y para ello Tenemos acá Al gran Bíufalo El Pep Guardiola De Barranco Y la deliciosa La sabrosa Y siempre a dieta Mafe Ahí estamos Mi rica mafe La categoría quizás más importante En el Planeta Awards Así es Bíufalo Hay artistas así De peso nominado Mira tenemos a Mi BFF A Taylor Swift también A Bernardo Mars Demi Deliciosa La que te encanta Y también tenemos a Major Lazer ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? Yo estoy entre dos Estoy entre Chiran y Demi Lovato Yo entre Demi Lovato Y Bruno Mars Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Vamos con los nominados Mejor Artista Grupo del Año I'm a Renard I'm a Renard Major Lazer Bruno Mars Ed Sheeran Demi Lovato Taylor Swift Mejor Artista Grupo del Año Bien Bíufalo Aquí tengo el sobre ganador Así que te lo paso A ver, a ver Sucesor de quién es Aquí está Sucesor de Steve Wonder Michael Jackson Prince De Ricky Trevitazo ¿Quién más es sucesor? Suéltalo A ver es 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 Brunito Mars Brunito Mars Y ahora sí ¿Estás triste por no ganar Demi Lovato? Sí Estoy triste Ya Qué miedo ¿Sabes qué? Mejor vamos con el ganador Él es Brunito Mars Sonando en los Planeta Awards Tremenda canción de Kendrick Lamar Pondiéndole algo de hip hop Y un poco de trap A los Planeta Awards Y el momento De la categoría más importante de todas La Mega Planeta del Año La canción más importante de todas Y la tenemos que presentar todos Por eso aquí están todos Nuevamente aquí Nuevamente aquí Para presentar la canción Más importante del 2017 Así que bueno Vamos a dar los nominados Una canción cada uno ¿Qué les parece? Vamos Búfalo A ver Nómbrate la primera La primera es del chato Bruno Mars Gran año That's what I like La segunda es It's Cheer and Come Perfect Dios mío Me muero Luego viene una canción buena El gran DJ Khaled Con un montón más Que ya los van a escuchar Con I'm the One Así es Después viene Baby no Baby no Baby I want Danny Ocean Y por último Pero no más No menos importante No like con Jean Paul Y Dua Lipa ¿Quién ganará? Me muero Vamos con los ¿Hay nominados amigo otra vez ahí? Hay nominados Ya pues lo ponemos Megaplaneta del año Danny Ocean Baby I want Bruno Mars That's what I like Ed Sheeran Perfect Shampoo Dua Lipa No Lie DJ Khaled Justin Bieber Cuevo Chance the Rapper Lil Wayne I'm the One Megaplaneta del año Y ahora sí Uy qué buena Esta categoría es la que más me gusta Porque esta es la canción Que la rompió Todo el año Te puede gustar mucho Te puede gustar poco Pero lo importante Que es la canción Que estuvo siempre ahí Dentro de las mejores Durante todo el 2017 Y que hoy por hoy El que la canta O la que la canta Está millonario Lleno de plata Bueno siempre he sido millonario Creo Así es Está caliente Está caliente el sol Te lo paso muy No Te lo paso muy Ay que queda mejor Ay me muero Ya yo lo voy a hablar Ya yo lo voy a abrir Ya basta Basta ya Malazo tu chiste Ya Vamos entonces A dar La ¿Qué es esto? La canción ganadora El Megaplaneta del año Atención gente That's That's What I like Qué buena Bruno Mars Aquí en Planeta Este es el Megaplaneta del año Y regresamos para el final Del Planeta World Pero ustedes gánense Con esta canción Que es la más importante De todas Ahí va Qué bonita Esta es la canción Más importante De tu planeta This week's number one Megaplaneta Planeta Tu música en inglés Y seguimos en los Planeta Awards Así es Y bien te cuento Porque ya Ya premiamos todas las categorías A ver tú dices Oye ya ¿Qué falta? ¿Qué falta? Faltan los ganadores Porque así es No solamente tus artistas favoritos ganaron Sino que también ustedes Y tenemos al ganador Bueno la primera Más bien ganadora De un Nintendo 2DS Más sus dos CDs Los CDs son El 24 Carat Magic De Bruno Mars Y bueno también El nuevo CD de Harry Styles Además primer CD Que tiene Harry Styles Como solista Ojo Ojo Y la ganadora es Katia Castillo Yauri Ya sabes Katia O si eres amigo de Katia Y la conoces Dile que entre a Planeta.p Ahí va a encontrar toda la info Cuéntame el segundo ganador También tenemos la ganadora Porque también es mujer De la GoPro Más el disco de Colvin Harris Más el disco de Fip Harmony Así que está buenazo Ella es Daisy Roja Así que si nos estás escuchando Daisy Roja Conéctate Ponte en Planeta.p Y puedes ver ahí la demás info Ahí está Ya estamos Ya tenemos a las ganadoras Así que ya saben Daisy Rojas Y Katia Castillo Yauri Ustedes chicas Y bueno si son amigos de las chicas Díganle que se conecten A Planeta.p Ahí va a encontrar Donde la info Y cómo recogerlo Y todo lo demás Y todo lo demás Que tengan que hacer Pero nosotros Ha llegado el momento De despedirnos Ya estoy con todos Por aquí Sí ¿Se me escuchó? Sí Ahora sí Ahí está Todo bien Bueno gente Nada Gracias Agradecerles simplemente Por haberse enganchado A estos Planeta Awards 2017 Venimos el próximo año De todas maneras Nos encontramos el próximo año Planeta Awards 2018 Y está espectacular Esta reunióncita Bonito ¿no? Vamos por un cevichito Me ha costado Despídate Bueno gente Gracias por estar con nosotros Nos encontramos el próximo año Y también mañana De 8 a 11 de la mañana Game over ¿ah? Mi cherry pescadosa Como tiene que ser Bien jugado Ya bien Yo me despido hasta el lunes Y a las 10 de la mañana Nuevamente con Sam Que tenga un excelente resto de sábado Y excelente domingo también Gracias Y ahora se queda con la baby chibola ¿no? Sí, yo no me despido Porque se quedan conmigo Dos abrazas de harta buena música Así que vamos Bien Ahí nos vamos El premio del mejor conductor Del Planeta Awards Se lo damos a Jorge Aguayo Sí Bien merecido Muchas gracias Daniel Marquina Muchas gracias gente Ha sido un placer Gracias por votar por mi también De 4 intervenciones En 3 se equivocó Nos vamos Espero que la hayan pasado bien Esta fue la premiación Más importante De la música actual en inglés Planeta Awards Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!